Con sus guaraches cruzados, trabajaba ya en el cerro Trabajaba pa' la gente, porque no tenía dinero Un día se fue para el norte, y ahorita trae carro nuevo Trabajaba pa' la gente Con sus guaraches cruzados, trabajaba ya en el cerro Trabajaba pa' la gente, porque no tenía dinero Un día se fue para el norte, y ahorita trae carro nuevo Mucha gente lo humillaba, no más porque era ranchero Con su machete en el hombro, y de palma su sombrero Pero el amigo sabía, cómo trabajar el cerro Un día vendió su cosecha, porque decidió emigrar Se fue pa' Estados Unidos, ahí empezó a trabajar Haciendo un poco de todo, cada 10 calabamas Y sígale quemando tinta, compa Freddy Robles Puro primera insignia viejo Allá en la Sierra Nevada, del norte de esa nación Instaló su invernadero, y así empezó su labor Puras colas de borrego Ahora cosecha el viejo Cuando va para su tierra, no le gusta presumir Porque es raza con la raza, solo se va a divertir No le gustan presunciones, mejor un barco perfil Se correa con gente fina, pero olvida el pasado Él pudo dejar el rancho, pero el rancho a él no ha dejado La provincia trae la sangre, ni el dinero lo ha cambiado Sus huarachitos cruzados, ahí los tiene de recuerdo Unas botas de avestruz, y un troconón de los nuevos También un cinto piteado, desciende aquí su sombrero La provincia trae la sangre, ni el dinero lo ha cambiado La provincia trae la sangre, ni el dinero lo ha cambiado La provincia trae la sangre, ni el dinero lo ha cambiado La provincia trae la sangre, ni el dinero lo ha cambiado